Y sabe que se rasa cruzando, que se va a parecer una niña Pero el bebé llegara con mi bar, la verdad que la vio bailando La verdad que se sabe de una inspiración, de una fuente de límite y sabor Porque el colombo se movía con el dulz, pero una gracia que miraba sabrosuraba Se movía, se movía, se movía, y la fuente no está moriendo la herida Se movía para qué, se movía para allá, y con una semilla que no sabe de verdad Se movía, se movía, y la fuente no está moriendo la herida Que yo no he hecho un traquecito, yo no lo mataría, pero lo que me gustaba era como se movía Se movía, se movía, se movía, y la fuente no está moriendo la herida ¡A mí! ¡Oh, mira! ¡Vivo y sobre! ¡Claro! ¡Vivo y sobre! ¡Vivo y sobre! ¡Vivo!